Música TASCO es un gran producto que debemos de estar que estos bachecitos van a seguir pasando así es de que de frente y con la cara de nadie Con esta declaración Mario Figueroa Mundo, alcalde de TASCO Guerrero minimizó la crisis de violencia que trae en jaque al municipio desde hace meses Con la evidente falta de resultados y el descaro que lo caracteriza este 2024 Mario Figueroa buscará reelegirse al cargo esta vez lo arropa Movimiento Ciudadano Ese empresario ganadero cuenta con una breve carrera política ha militado en otros tres partidos primero con Nueva Alianza, después con Morena y finalmente con Fuerza por México, con los que llegó a la alcaldía Justo en esta recta final de la gestión escalaron los secuestros, las extorsiones, los homicidios El propio Mario Figueroa ha sobrevivido a varios bachecitos en su contra desde que incursionó en la política El primer ataque ocurrió en julio de 2020 En aquel entonces, su chofer resultó herido En diciembre de ese mismo año sufrió otro atentado que lo dejó herido de bala Atentan contra la vida del presidente municipal Mario Figueroa Mundo Así fue como quedó esta camioneta Pensamos que fue una granada porque la camioneta es blindada La agresión más reciente fue hace dos meses en febrero de este año Sicarios balearon la camioneta blindada en la que viajaba Incluso lanzaron una granada Un elemento de seguridad que lo acompañaba resultó lesionado La Secretaría de Seguridad del Estado descartó que fuera un atentado Dijo que más bien todo había iniciado por el asalto a una pollería Los delincuentes huyeron y encontraron al alcalde en el camino En julio de 2021, luego de ganar la presidencia municipal Colgaron narcomantas que vinculaban a la hora emesista Con una célula rival del cártel Jalisco Nueva Generación Otra más apareció en octubre de 2022 Reportes de inteligencia revelaron que autoridades de Taxco, Cetipac y Pilcaya Supuestamente daban protección a uno de los jefes de plaza de la familia michoacana Mario Figueroa siempre negó los señalamientos A finales de 2023 estallaron los hechos que marcaron la gestión de Figueroa en Taxco En noviembre del año pasado, delincuentes secuestraron a tres periodistas En diciembre también levantaron a 12 trabajadores de limpia Ya para enero de 2024, asesinaron a dos policías municipales Se multiplicaron los ataques, las extorsiones y las amenazas Contra choferes del transporte público En medio de la parálisis, Mario Figueroa andaba de gira promocional Viajó a la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España Le cayó una avalancha de críticas y tuvo que regresar En realidad, fui a la FITUR Íbamos por seis días Pero pues desgraciadamente está pasando esto El propio presidente López Obrador Confirmó la presencia del crimen organizado en esta ciudad, Platera En esa zona de Taxco, hay predominio de grupos de la delincuencia Y hay infiltración de la delincuencia en autoridades locales Sin duda, el asesinato de la niña Camila Gómez Cometido el 27 de marzo Exhibió la incapacidad del gobierno municipal Para combatir el crimen y la impunidad Esta muerte terminó con el hinchamiento de tres personas Una de ellas, Ana Rosa La presunta responsable de secuestrar a Camila Murió en el Ministerio Público Después de la golpiza que le dieron cerca de 300 habitantes enardecidos El alcalde simplemente se lavó las manos La Fiscalía General del Estado Debió liberar las órdenes de aprehensión Para hacer justicia a la menor El candidato, ahora con Movimiento Ciudadano Quiere darle vuelta a la página Aseguró que este crimen No afectó la llegada de turistas a Taxco Soy Claudio Ochoa Huerta Y esto es Perfiles 20-24 en Latino